Bueno, llegando entonces al momento culminante, Joe, del episodio, y es quien ganó la película, recordarle rápidamente y a ti también, que cambiamos la categoría, cierto, en el último episodio, y que ahora digamos entonces no es quien es la persona que tuvo la carrera más sobresaliente a partir de este punto, sino quién es la película que se nos queda más de, o sea, la persona que se nos queda más de esta película. Hay candidatos interesantes. Varios, tengo varios candidatos. Un ganador también. Sin embargo, yo creo que sí, yo creo que solamente hay un ganador. Yo creo que estamos claritos porque el ganador de la película es el que ha arrasado con todas las categorías, Mr. Robert Duvall. Robert Duvall es el ganador de la película, es el personaje que te queda de esta película, o sea, te queda incluso más que el personaje principal de Martin Sheen, y te puede quedar incluso más quebrando, ¿no? Ya lo elegimos. Pero te tengo una pregunta yo. Aguanta, porque tengo más también. Ok, pero, pero espérate, porque es que obviamente, o sea, tú sabes, digamos, pues que, pero cuando piensas en la película, habría personas que dirían que piensan más en Francis Ford Coppola, por todo lo que pasó. También lo tengo, pero no como, sí, está bien, lo tengo como también como ganador, pero bueno, vamos a, vamos a, podemos entrar. Dale, dale, te escucho. Podemos entrar en, en debate. Claro, porque no se tratamos de la mejor actuación. Claro, claro. ¿Quién ganó la película? O sea, que al final, digamos, entonces, o sea, pues. Pero tengo, tengo a varios, o sea, volvemos. Igual, tengo a los montajistas, Walter, Walter Murch, Gerald B. Greenberg y Lisa Futschman. Pues como dije antes, el montaje de esta película es un espectáculo en cuanto no solo, no solo al tema visual, sino también como mezclaron también todo el tema con el sonido, como dije antes, pues la parte de los helicópteros con el ventilador, o sea, el montaje de esta película también es un espectáculo y, y no lo dijimos en antes, la categoría de los Óscares, pero no vi quién ganó el mejor montaje, pero tampoco creo que sea mejor que este. No, para nada. Entonces, digamos, el montaje también es algo que siempre queda, porque esta película está armada, y por lo menos yo dije que mi escena favorita era, es una escena de montaje, es de puro montaje esa escena. Entonces, digamos, el montaje también pienso que es algo que, que, que se ganó esta película. Y sabes, también yo una cosa, que fue un dato, vamos, que también que lo vi, pero, pues, se me pasó a mencionarlo. Algo que envejeció bien, que envejeció mal a la vez, y que también es un dato medio googleado, es el hecho, digamos, de que en las Filipinas no tenían monitores. O sea que, Coppola no podía ver lo que le llaman dailies, no sé si es lo que le llaman los dailies, se lo explica rápidamente. Sí, o sea, como el, 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 el material del día, pues, a ver, ver la película. Lo que se filmó durante el día, ¿sí? No había monitores. No lo puedo ver por, no puedo ver prácticamente nada de la película, prácticamente nada. Tú te imaginas todo el tiempo que estuvo filmando ahí, toda la suerte. A ciegas, a ciegas. A ciegas, sin poder ver lo que había filmado. Exacto. Y entonces encima, hacer, digamos, entonces un montaje con ese material. Yo pienso, yo pienso que también por eso fue el tema de muchos re-shoots y eso, porque como no se había dicho, bueno, voy a empatar, entonces lo mejor que tenga aquí de, de, de todo lo que hago, porque no tenía manera de, de ver cualquiera. Fascinante, Joe, fascinante. Otra cosa que me, que, que ganó la película, me parece, pues, el director de fotografía, también lo mencioné antes, eh, 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 Vittorio, Vittorio, Vittorio Estoraro, porque creo que se ganó el Oscar también, ¿no? Se ganó el Oscar por esta película, si no me equivoco. Eh, y como lo dije antes, pues, el, el, la fotografía en todos los aspectos de esta película es un espectáculo totalmente. Esta película es un espectáculo visual. De hecho, de hecho, cuando, cuando estaba viendo la película para el episodio, en ese momento llegó alguien y me dijo, esa película, eh, 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 de, de, ¿qué año es? Es nueva, o sea, la película se ve tan bien. Sí. Tan bien que parece nueva. O sea, es, es impresionante la fotografía de esta película. Es un espectáculo total. Pues lo dije antes, pues los claroscuros, todo ese tema, cómo manejaron eso, es, es, es simplemente brillante. La escena del tigre, Joe. Del tigre, sí. Es que, es que es una película visualmente hermosa, aparte de lo técnico y del montaje. O sea, es que es un conjunto de tantas cosas. Por eso yo pienso que, que para mí es una de las mejores tres o cuatro películas de la historia. Es porque es que tiene todo y, y todo es espectacular. Pero recuerda que el, o sea, la película no es solamente sobre cómo luce. Hay otros aspectos a considerar. Por eso, por eso. Estoy en todos, destaca. Y, pues, el último que tengo es, obviamente, Coppola. Se ganó simplemente porque pudo hacer la película. O sea, poder hacer esta película con todos esos inconvenientes. Ahora la ganó y la perdió porque, digamos, acabó también con, no con su vida porque no murió, pero, digamos, que podemos decir que de aquí fue el comienzo de la caída de Coppola. Y quién sabe si fue por esta experiencia, precisamente, que no pudo meterle, digamos, más su estilo o más, digamos, el empeño. Porque simplemente quedó acabado con esta película. No sé si, si, si su manera de hacer cine se vio bastante afectada y por eso de repente no tuvo los productos que tuvo antes o hasta Apocalypse Now. Bueno, entonces, digamos, el hecho que Coppola haya hecho, haya podido hacer esta película, me parece que también es un ganador. Porque es una película que pudo haberse no hecho, digamos, una joya del cine que podemos no haberla tenido, ¿no? Así es. ¿Qué más, Joe? Ya, tengo eso. Ok, bueno, te lo voy a poner así porque tú sabemos que soy fanatiquísimo de la actuación, digamos, de Robert Duvall aquí. Y sí lo traíamos entre mis candidatos. A Martin Sheen también lo traía, pero no al mismo nivel. Pero te voy a decir una cosa. Obviamente, para mí, digamos, pues no, las, o sea, no, las películas de Coppola en los setentas, específicamente El Padrino 2, El Padrino, La Conversación y esta, son de otro nivel, ¿sí? Sí. Entonces, si pensamos, digamos, en El Padrino 2, ¿quién la ganó? Yo te diría Al Pacino. Sí. Y el que se me queda de esa película es Al Pacino. Total. El que se me queda de El Padrino es Marlon Brando. El que se me queda de La Conversación es Gene Hackman. Sí. Entonces, yo te voy a decir una cosa, por mucho que quiero al personaje de Kilgore y lo que me impresiona y todo lo demás, cuando yo pienso en Apocalipsis ahora, a mí se me viene la imagen de Francis Ford Coppola, gordo, flaco, con barba, sin barba. Y si ves el documental, si ves el documental y lo ves los primeros días, estaba con él, tenía el llantón y después andaba por ahí que parecía. Mira, metido en el agua, haciendo todo tipo de locuras, de poncheras. Coppola perdió 100 libras en el rodaje. Perdió 100 libras durante el rodaje. Entonces, o sea, es, ¿cómo te digo? O sea, Francis Ford Coppola, en los 70s, fue una figura icónica. Sí. Y yo pienso, vamos a, pues no, que una persona le dedicó tantos años de su vida a un solo proyecto, ah, pues no, y que lo sacó adelante y que lo convirtió en un proyecto exitoso cuando no tenía ningún negocio siendo exitoso. Después de todos los desatres que pasó, a mí esa persona ganó esta película, ¿sí? Total. Porque es que, vuelvo y te digo, o sea, mira, todas las escenas icónicas, me encanta el olor, digamos, de la palma en la mañana, el horror, el horror, ¿cierto? O sea, pues no, Brando, Martin Sheen saliendo del agua. Tú me dices, Apocalipsis ahora, y enseguida se me viene la barba de Coppola a la cabeza. En serio, en serio. O sea, y no me pasamos con ninguna otra de sus películas. Sí, entonces, o sea, para mí sería una maldad no decir que Francis Ford Coppola ganó esta película, porque la película se hizo, se completó y fue exitosa por él. Sí. Sí, entonces, esa es mi conclusión, no sé, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo con tu punto, totalmente. Ah, totalmente. Sí, y obviamente no es mi película favorita de Coppola, tú sabes cuál es, pero, digamos, realmente es una película icónica. O sea, y vuelvo y te digo, o sea, si él hizo cuatro películas, o sea, ¿cómo le llamaríamos? No sé, de antologías. Legendarias, legendarias. Legendarias en los 70s. Y es decir que no ganó ninguna de las cuatro, olvidar. Sí. O sea, y esta fue. Si ganó una, ganó esta. Si ganó una. Probablemente con un segundo lugar del padrino, porque también, digamos, si te has enterado, pues todo lo que tuvo que pasar por poder hacerla también, digamos que esa también se le puede de repente dar, pero esta por calles. Si tú le preguntas al mismo Coppola, oye, ¿cuál fue más dura? Él te va a decir, el padrino fue un paseo al lado de... ¿Qué fue más dura, la mafia o allá en Filipinas? Olvídate. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Así por Coppola? Sí. Total. Ok, yo me da mucho gusto y gracias por escuchar el argumento. Entonces, Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo, o si para ustedes, digamos, de haber ganado, digamos, esta película Robert Duvall, como dijo Joe, Marlon Brando, una figura icónica, Martin Sheen, o la guerra de Vietnam. Por favor, en la sección de comentarios nos lo dicen. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!